Hola, ¿qué tal mi gente de La Hora Light? Estamos de Latin Face Transformation con Miss IT, que viene a apoyar esta enorme causa. ¿Cómo te sientes hoy en esta noche? Ay, súper bien. Feliz de estar aquí con todos ustedes y como siempre apoyando esta comunidad. Especialmente la gente latina, ¿verdad que sí? Claro que sí. Esta también es mi comunidad. Yo los adoro y todos los adoran. ¿En qué te estás dedicando ahora? ¿Qué estás moviendo? Pues te cuento que acabo de lanzar mi línea de maquillaje. Se llama Saroj by Night and Makeup Company. La lanzamos en Estados Unidos y la pueden comprar a través de mi página web sarojverking.com. Estoy trabajando en Haití con mi fundación Saroj por un propósito. Tengo un proyecto para construir un hogar de niños. Va a ser un centro donde van a vivir los niños huérfanos, pero aparte les vamos a impartir cursos técnicos profesionales. Vamos a dar clases de agricultura, de balistería, de panadería, para que tengan herramientas para trabajar en el futuro. Aparte de todo eso, pues tengo unos cuantos proyectos este año. Con Dios delante, espero que me salga una película porque estamos negociando para eso. Pero como lo he dicho desde el año pasado, me he interesado mucho en la actuación. He estado tomando clases con un profesor en Miami. Y pues me ha ido muy bien y yo siempre deseando y esperando que Dios siempre se acuerde de mí y pues para adelante. ¿Y qué está por aquí con Lala Metropolitana? Pues Nueva York es un lugar muy bonito, pero vine aquí invitada por la fundación. Y estoy aquí para apoyarlos en su causa, para apoyar Latin Faces, Cancer Foundation. Pues yo pienso que el trabajo que hacen es muy bonito. Y me parece que cuando alguien hace algo, yo digo, hay que apoyarlo. Para eso estamos aquí, para que la gente vea que realmente creemos en la causa y para seguir adelante. Bueno, ya saben, mi gente, apoyen a esta mujer, busquen su línea de maquillaje, que ya está a la venta, ¿verdad que sí? Está a la venta por internet. Recuerden que la pueden comprar, Saros Bertin Ruto Home, se llama Saros by My Chemical Company. Dale un beso, un abrazo, un beso, un abrazo, un beso, un beso grandísimo y miles de abrazos. Un beso, gracias.